Buenos días, nos hemos despertado a las 6 de la mañana para ir a surfear. ¿Está mejor de quién es? Buenos días chicos. Buongiorno. Nos hemos despertado así de pronto porque vamos a un slab. ¿Qué es un slab? La explicación exacta del slab es una ola que se forma cuando pasa de mucha profundidad, o sea, una zona de mucha profundidad a muy poca profundidad enseguida. O sea, como si hubiera un escalón de una roca, pues viene la onda y la onda al estar en mucha profundidad no rompe, pero en cuanto se encuentra con ese subidón de repente de roca, en el que crea una profundidad muy pequeña, rompe muy repentinamente y hace una ola muy tubera, muy pico. Perfecto. Borja se lo va a pasar muy bien, nosotros ya veremos, ya veremos si nos metemos si quiera porque hay unas olas. A ver. Alesio, también lo tenemos listo, comiéndose un plátano y pan para la mañana. Tenemos olitas así por aquí, un par de surfings, despertar el cuerpo, mover un poco la cinturita y tal luego de señalar guay y el día se empiezan mejores de otra manera, empiezas a funcionar. Oye, si el objetivo es mover la cinturita, me sé un local de bachata de locos por aquí cerca, eh. A las 7 de la mañana. Igual llegamos, empalmada. Hay que tocar. Sacando los neoprenos, que por la mañana hace un poquito de fresquito con viento del desierto que viene por ahí. Los ponemos rápido, que al momento de cambiarse hace un poquito de frío y a coger olitas, a ver el amanecer desde el agua y bueno, a enseñarle cuatro cositas a este colega mío que ha venido de Euskadi y que está aprendiendo a surfear y yo le estoy ayudando un poco con elección de tablas, cómo hacer los giros, cómo poner los brazos, cómo mover el cuerpo, pero está mejorando rápido, eh. Como está aprendiendo se le olvida siempre la parafina. Me pongo este traje y vamos al agua. No estoy pasando muy mal, mirad lo que cubre. Cuidado, vamos más que bien, yo creo que vamos. Igual me toca salir. La última serie que me habéis visto ahí desvariando. Me ha sacado del agua hasta ahí me mejillones, me estoy rentando los pies. Estoy casi en la orilla, voy a aprovechar para salir. Qué puta locura, las olas de hoy, muy muy contentos. Lo más heavy de todo, aparte del buen tiempo y las buenas olas, es que hemos surfeado solos. No había nadie más. Muy heavy. Las únicas dos ratas cogiendonos las olas, los pros aquí. Yo os lo he dicho, este es un día que es pa'l recuerdo ya, pa' toda la vida. Momentos que nunca olvidas. Es que el surfing es este, debería ser este por lo menos. Compartir un trip con los amigos, surfear olas buenas, buen rollo. Vamos a guardar las tablas y a reponer fuerzas. Un poquito de comida. Y nos llevamos un buen recuerdo. Tú sí que te has llevado un recuerdo, ¿no? A mí me han dejado un regalito para la vida y lo voy a compartir con ustedes. Ahí, aquí, aquí. Aquí lo tengo, tío. Te has matado contra la tabla, eh. A ver si con hielo se me va esta noche. De hecho, yo diría que tengo vídeo. Así que, 3, 2, 1, pum. Estamos comiendo después de surfear y mirad a Alex. Vamos, 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 vamos. ¡AvdolHack campeón del mundo! De locos Ya hemos surfeado, ya hemos comido Voy a aprovechar este momento para agradecer A tono y a Andrea de Blue Waves Blue Waves, el sitio donde nos estamos Quedando, que es Brutal, mirad un poquito la terraza El atardecer al fondo es increíble Este sitio está en Tamrat, cerca de Agadir Hay una ola de 10 minutos y luego para el otro Lado también hay olas, cada 10 minutos Te encuentras en una ola y flipamos en colores Cada vez que vamos con el coche, es el sitio perfecto Donde quedarse para venir a surfear, todo está Cerquísima y además está guapísimo Y ahora vamos para Las habitaciones, yo me estoy quedando En la suite con Alesio Y Borja, a ver que están por aquí haciendo Fotos Y aquí tenéis la habitación Es preciosa, la habéis dejado perfecta Normalmente es de dos personas Cama de Borja Quiero duerme ahí y vistas a la terraza Es una noche súper especial y se nota porque todo el mundo está súper contento Y resulta que vamos a comer una especie de empanada que es muy típica de aquí Y por lo visto es una locura Y aparte de eso, mañana vienen olas muy grandes Nos han hecho una vegana La normal es de pollo Enseñales y conmigo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo ves Alex? Buenos días, estamos enfrente de Anchor Point Las palmeritas Aún no ha salido el sol, el análisis de Alesio es Chavales, chiquitos, pepino Se ven bombas ahí al fondo Ahora mismo parece sorprendible, el otro día Chequeamos a Anza de noche, se hizo de día Y el tamaño era otro rollo de día O sea que creo que la noche engaña Yo creo que esto con Lund va a ser bastante más grande Pero bueno, ahora lo veremos, queda poco para que podamos entrar De momento, pinta favorable Polja, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay olas? Parece que sí, ¿no? Bueno, hay olas, hay olas Lo que pasa es que hay tanta oscuridad que no está muy claro Pero sí, sí hay olas, olas hay ¡Suscríbete al canal! 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 para mí la verdad, creo que nunca había cogido las tan grandes O sea, eran muy grandes las del fondo, pero bueno así hemos cogido bombas, sí, un buen día de surfing, de derecha nos cuesta bastante, pero yo creo que en este viaje vamos, 7 días de surfing de derechas hemos mejorado, que flipas Gracias al Master Borja que está por ahí En 21 años que llego surfeando, ha habido pocos trips con olas tan buenas Pues sabes que yo estaba pensando lo mismo Estaba pensando lo mismo, que de todas las trips, a ver, yo no he hecho tantos trips como tú, pero de muchos trips de surf que he hecho Tener en tan pocos días, tan buena Es muy, muy complicado Y tú te quedas más días, con las buenas Más vídeos de olones en el canal de Borja Ahora lleva a GoPro, se van los dos productores Una pena Mil gracias por todo, a vosotros Sigo la puta hostia, disfruta de las olas que se quedan por aquí Y nosotros, nos vamos a Barcelona Agur Ok Hostia con él Viajazo, viajazo con los boys set Ok Vamos a ir al aeroporto Eh, y, y, espera, espera Muy bien, un placer Shout out, shout out To Blue Wave Surf's house Bromo, ya quedaron por aquí, chaval Atención de locos Muy buena gente La próxima... Bro, yo me tendré que haber quedado... Muy buen guía De surf La próxima... No sé, yo me veo el que se va en este Yo no sabía que se me quedaba... Un tubito Si yo me quedaba aquí... Joder... Tono... Un leyendo Dejamos el link de la casa en la descripción Oh... Así que muy guay, eh Lewis se viene con nosotros al aeroporto Con Pum Pum Pepe también ahí cogiendo olitas que sale en el vídeo También, también Máquinas Ha sido un placer Link de esta super casa en la descripción Viajadlo El mejor viaje de surf de mi vida so far Ha sido brutal